Necesitamos mantener esa alianza de aquellos que le veramos el no en el plebiscito con la doctora Marta Lucía, con el doctor Ordóñez, con los católicos, con los cristianos con la reserva de las fuerzas militares, con los retirados y por supuesto con nuestro partido que es el partido hoy que tiene una fuerza y un reconocimiento importante y lo que queremos es ver si podemos lograr ir unidos en una fórmula que nos permita llegar a la primera vuelta Gracias por ver el video